Bueno, a ver si ahora graba. Hostia, he estado grabando un poco las primeras impresiones del juego y no había maneras. No sé qué ha pasado que no se ha grabado. Bueno, estamos en Fórmula 1 2017. Soy Marco Liberas, el canal de Virtua Racing Girona, y vamos a ver la intro del Fórmula 1 2017. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hasta aquí la intro. Ya lo veis, ¿no? Tampoco nada del otro mundo. Sí que el temazo que han puesto de música ha encertado. Y nada, me da un poco la impresión que gráficamente, joder, si lo comparamos, ya sé que no tiene nada que ver, pero si lo comparamos con juegos con The Last of Us, lo que es el rostro de las personas, sí, creo que se lo podrían currar muchísimo más, ¿vale? Ya sabemos que... Bueno, ya sabemos que esto es un juego de coches y que aquí prima lo que son los circuitos, los coches y no tanto como la cara de las personas, ¿no? Pero hostia, ya que eres un... Fórmula 1 2017, ¿no? Ya que eres el primero en un juego de Fórmula 1, ya que lo haces a lo grande, porque como Code Master hace las cosas a lo grande, pues, no sé. Cúrratelo en todo, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, ya he hecho antes unas vueltas. Me pensaba que lo estaba grabando, pero no sé por qué no se ha grabado, ¿vale? Gran putada. Pero bueno, no pasa nada. Os hago un poco de... Os explicaré un poco lo que he hecho. Lo primero que he hecho es irme a hacer una prueba contra reloj. Me he cogido el McLaren de Alonso, ¿vale? Uno de los coches más lentos, ya que tampoco tenía... No tengo experiencia, o sea que he ido a coger un coche lento y para ir tranquilo. Decir que de serie viene con todo habilitado automático, cambio automático, la trazada, ¿vale? Hemos tenido que ir a cambiarlo todo, ponerlo en manual. Le he dejado el control de tracción al mínimo. También le he dejado la ayuda al mínimo de la frenada. Y nada, después me he ido a comenzar una carrera profesional que no sé si, como he salido del juego y vuelto a entrar, no sé si se habrá quedado guardado o no. Así que... Bueno, voy a ir a la carrera profesional a ver si nos deja continuar o comenzamos por primera vez. Vale. Como podéis ver, se ha guardado. He salido en medio de la... de la sesión de entrenamiento. Iba en quinta plaza y he bajado a la última plaza. Vamos a ir a continuar. Cuando comienza el juego por primera vez, me han hecho crear un... un perfil de piloto. Te hacen crear como una especie de avatar. Te hacen escoger... Hay diferentes rostros de diferentes pilotos. Puedes escoger entre varios. Después el casco. Puedes cambiar el color del casco. Puedes poner el nombre del piloto. Las iniciales del piloto. Bueno, está bien, ¿no? Hay bastantes opciones y bastante personalizable. ¿Vale? Si lo que te gusta es pasar rato personalizando cosas, yo creo que este juego te va a molar. Después, bueno, decir que yo no soy muy forojo de los Fórmula 1. ¿Vale? Hacía desde el Fórmula 1, creo, 2012, que no tocaba Fórmula 1. Pero bueno, me he comprado este juego con el objetivo de participar en una competición que, si todo va bien, parece ser que sí que la van a celebrar. Y ya os mantendré informados, ¿vale? No os perdáis ningún vídeo. Y ya os iré... Toda la información que tenga nueva os la iré contando. Pero es un campeonato que promete muchísimo. Es una pasada. Bueno, vamos a iniciar aquí ahora a ver dónde nos deja. Si nos deja en el primer entreno o segundo, no sé qué habrá pasado. Están a punto de iniciarse unos entrenamientos libres que prometen ser de los más interesantes aquí en Melbourne. Faltan escasos minutos para que los coches empiecen a rodar sobre el asfalto. Bueno, parece lo mismo. La bienvenida a todos los espectadores y, por supuesto, también a David Casas. Mira, quería hacerte una pregunta. Obviamente, estas sesiones requieren mucho trabajo y montones de simulaciones. ¿Es algo que los pilotos disfrutan o simplemente una rutina que realizan casi por obligación? Conducir un coche de Fórmula 1 no tiene nada de rutina, te lo puedo asegurar. 300 kilómetros por hora en las rectas, 4G en las curvas. Es muy difícil para estos pilotos ignorar las fuerzas a las que su cuerpo se ve sometido. Vuelta tras vuelta, se convierte en un trabajo muy duro y agotador. Pero, con todo y con eso, no creo que nadie hoy en día en el mundo de los coches describa su trabajo como algo rutinario. Incluso aunque un fin de semana empiece con mal pie, manteniendo la calma y trabajando el problema, siempre se puede dar la vuelta a la situación. Bueno, hemos comenzado igual que antes. Antes, cuando he comenzado, también nos han hecho esta pequeña explicación. Está muy bien lo que os decía de los rostros, ¿lo veis? No sé si a lo mejor a vosotros os parece que está bien, pero yo creo que se lo podía haber currado un poco más. Las expresiones, no sé, ¿sabes? Cuando más se parezca al piloto real, pues más te metes en el papel, ¿no? Decir que yo he cogido, para comenzar la carrera profesional, he cogido el Mercedes y el piloto Hamilton, aunque me han puesto como segundo piloto. Bueno, aquí girando el volante, puedes mirar a un lado y a otro. Y podemos ver los informes de la sesión. Dándole aquí arriba a la pestaña, ¿vale? Aún nadie ha corrido. Y, bueno, vamos a salir a pista, vamos a salir a circuito y vamos a salir a pista. Decir que he notado una diferencia brutal entre el McLaren y este. Es la noche y el día, ¿vale? Me ha gustado mucho eso, que haya tanta diferencia de un coche al otro. Ya os digo, tampoco sabría diros en qué punto está de arcade o de simulación este juego, porque no sabía cómo valorártelo, ¿no? Lo único que sí que os digo que hay que frenar en las curvas. Por cierto, todo esto lo está haciendo automáticamente. Yo no estoy tocando absolutamente nada. Vale, te dejan aquí. Aquí sí que te dejan ya el control. Bueno, lo que os decía de la conducción, no. Hay que frenar con antelación, hay que dejar que calienten los neumáticos. Las primeras vueltas no se puede meter mucha caña. Todo eso creo que son puntos de simulación. A la hora de acelerar todo y que vamos con el control de tracción, hay que vigilar bastante. Porque te puedes quedar girado en cero coma. Y bueno, las sensaciones son buenas. O sea, no te da la sensación de poder ir a fondo a todos los sitios y de ser muy, muy fácil, digásemos. Tienes que entrar bien en las curvas, porque si no, corregir en medio de las curvas te va a ser muy difícil. Así que tienes que trazar bien de primeras. Para marcar tiempos más rápidos hay que aprovechar muy bien el circuito. El forfeitval del volante viene bastante bien de serie. Y los grados yo los estoy jugando lo más cerrado posible. O sea, ya lo he explicado alguna vez, mi volante es el Thrun Master de 150. Y a través de los niveles de parpadeos, pues cuantos más parpadeos, más grados tiene el volante. Y cuantos menos parpadeos, más cerrada va la dirección. Pues voy con un solo parpadeo, o sea, voy lo máximo cerrado posible. Y la verdad es que aún me gustaría que fuera la dirección aún más rápida. ¿Veis lo que os decía? O sea, no podéis acelerar a fondo. Hay que ser suave con el volante, porque si no te escupe rápido o te puedes ir recto. Si giras muy bruscamente, las inercias se van hacia atrás y se te va el coche de atrás. Es muy difícil recuperarlo cuando se va. No sé, yo creo que tiene una condición bastante realista. Si más que menos está en un entremedio entre realista y arcade, muy bueno. Que creo que podrá disfrutar todo tipo de jugadores. Este circuito me lo conozco de lo que he practicado antes. Y punto. No había corrido nunca aquí. Me parece que la última vez que corría aquí con un videojuego fue con el F1 World Grand Prix de Nintendo 64. O sea, que imaginaros si ha llovido. Por cierto, gran juego. Creo que fue uno de los primeros en tener todos los... La licencia, creo, que salían los pilotos reales. Y las marcas reales. Entre comillas, con un 3D bastante currado. Bueno, aquí podríamos haber entrado mucho más rápido. Cuanto más juego, más me está gustando. Tenía pensado vendérmelo. Y solo comprarlo para poder hacer la competición esta que os estaba comentando. Pero creo que me lo voy a quedar. Por cierto, me ha costado el juego 69 euros. Y después me he ido a Mediamark y lo he visto por 59. Vaya putada. Que lo sepáis. Que si lo vais a comprar, que antes de comprarlo en el game. Que es donde lo he comprado yo. Que miréis en Mediamark. Porque 10 euros, ¿sabes? Por la cara. No que no en un sitio estaba a 59 o que había 3 o 4 euros de diferencia. No, no. 10 euros de diferencia. Me ha dado una rabia que vamos. Pero bueno, lo que hay. En el game tienes tu tarjeta de puntos. Y bueno. Pero vaya. Que me he quedado sorprendido que en el game. Que soy un especialista en videojuegos. Y lo tengan 10 euros más caro. Que en el Mediamark. Así que bueno. Si lo vais a comprar, pues. Miradlo bien. Mirad. Ahí tenemos a Vettel. El nivel de la inteligencia artificial. De los coches de la máquina. Está en medio. Comienzas en fácil. Y lo he subido un poco. Porque he visto que era bastante fácil. Bueno. Y me está yendo de cine. Tener un coche de referencia. Porque. No me conozco el circuito. Demasiado. Y me irá bien. A más a más. Tener aquí una referencia como Vettel. Que mejor. Es el rival actualmente. Bueno. Y se está yendo Vettel. Decir otro punto de la. De la. Del pilotaje. Que es que cuando le. Tocamos la hierba un poco. Los pianos. Adiós del coche. O sea. Eso sí que se nota bastante. Me lo estoy paseando bien. Con el pique con la máquina. Bueno aquí no tenía que haber frenado. Da la impresión de que cueste parar el coche. Pero lo acabas parando. ¿Veis? Si no entras bien en la curva. Si no trazas bien. Es muy difícil. Después cerrarte en medio la curva. Bueno aquí también he dejado gas. Y a lo mejor. Podía haber pasado a fondo. Bueno y Vettel. Que no hay maneras de cogerlo. Parece ser. Que hemos hecho la vuelta rápida creo. Si si encabezas la sesión. Pero delante. Aquí está Vettel. Parar aquí. Lo hemos hecho un pelín mejor. Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible. Y Vettel que no lo pillo. Parece que frenamos más tarde que él. Y el toque. Parece que el alerón de la tierra va realmente tocado. No fuerces mucho al coche. Hasta que lo arreglemos. No nos podemos enriesgar. Bueno pues ya lo veis. Los toques no se aguanta muy bien. De seguida se va el coche a tomar por culo. Así que ya veis. Yo no le veo tampoco muy arcade. Es que había sentido comentarios. Del 2016. No de este. Que era muy arcade y tal. Y la verdad es que yo creo que es una conducción bastante acertada. Bueno las primeras impresiones. Un buen juego para pasártelo bien hasta jugando con la máquina. Y lo he visto que pique con el señor Vettel. De momento no puede jugar online porque se está haciendo la primera instalación de la primera update. Así que no puedo entrar tampoco al online a ver qué tal. Decir que cuando estaba la cola comprando el juego. Que no lo he reservado. Han venido como 4 o 5 personas a comprar el juego. O sea que es un juego. Además estaba en top ventas aquí en el game. Estaba en top ventas tanto en la Xbox One. Como en la PS4. Como en PC. Decir que en PC estaba a 49 euros. 10 euros más barato. Que si lo compras en el Media Markt. ¿Vale? Y nada. Cualquier cosa. Cualquier novedad. Ya haré un nuevo vídeo. Os iré enseñando qué tal. Y nada. Me dejáis los comentarios. Cualquier cosa que queráis saber. Y voy informando sobre la competición que os decía. ¿Vale? Si no os queréis perder el transcurso de la competición. Porque voy a ir. Si consigo entrar en esta competición. Voy a ir colgando los vídeos. De cada una de las carreras. De cada uno de los eventos de esta competición. Así que si queréis estar al loro. Pues eso. Suscribiros al canal. Darle a la campanita. Y os va a salir un mensaje cada vez que hayan una nueva prueba. Venga va. Nos vemos. Adiós. Adiós.